Hola, ¿qué tal? Soy Mario Magda para Ecomedios. Un placer el reencuentro. Y un pensamiento. A raíz del debate abierto por el propio gobierno, es curioso, pero se supone que presuponía que el desafío iba a terminar en no, no lo sabemos. Y se fue enredando porque la cuestión del aborto abarca todas las facetas de la vida humana. Ya no la ecuación directa, vida-muerte, etc. También se producen muertes por abortos clandestinos, bueno, todo lo que sabemos, las creencias religiosas, la salud pública, la cuestión demográfica, los abusos sexuales, se presentaron en consecuencia en ese escenario tan ardiente desde el pedido de que se desaprobara ese proyecto de ley por parte de la vicepresidenta Michetti, aún en caso de violación. Y otros, al otro lado completamente, como un derecho a resolver acerca de su destino. Bueno, es casi imposible hacer una elección nítida a propósito de ello porque no es lo mismo el aborto que ir al dentista. ¿Para qué no? ¿Para qué vamos a explicarlo de esto? En consecuencia, nadie dejó de participar, nadie deja de participar. Pero en nuestro país es muy visible el modo en que se acciona, se ha accionado de manera frontal, enérgica y sostenido, la iglesia. Uno puede pensar, bueno, pero la iglesia, ¿qué tiene que ver? Bueno, claro, es directamente, tiene directa relación con el dogma, con la fe, etc. Ya podríamos hablar acerca de los nacimientos y de muchas etapas históricas en relación con la iglesia que tal vez no resultasen demasiado luminosos. Es probable. Pero ahora estamos hablando de este. La iglesia se presenta, y se presenta enérgicamente. Pero el hecho no es como contenido de estas palabras cortas si es a favor o si es en contra de la posibilidad de una ley de aborto legal, sino del hecho de que y de cuánta importancia tiene políticamente la iglesia en nuestro país. Lo cual tampoco está a favor ni en contra. Es un hecho de la realidad. En otras naciones se produjo un retroceso. España, incluso la muy católica y verde Irlanda, han aprobado una ley parecida y también la de matrimonio igualitario para estupor, en realidad, de millones de personas. No es la cuestión si se acerca de si está bien o mal la intervención de la iglesia. Ya estaba en el Quijote, capítulo noveno de la segunda parte, le dice don Quijote a Sancho con la iglesia hemos topado Sancho como imaginando una procesión así a lo lejos. Debe intervenir, debe abstenerse, pues de hecho no se abstiene. En consecuencia, si vamos a leer la realidad tal como debe leerse en nuestro país, la iglesia tiene una gran influencia y una gran influencia no necesariamente y solo espiritual, sino también política. Es bueno saberlo y tener en cuenta para que no se confunden deseos o armazones ideológicas con lo que en realidad ocurre. Interviene la iglesia política, políticamente en nuestro país, pero por supuesto, claro, y para entender un diagnóstico se trate de un mal o un daño en la salud psicológica o somática, lo primero es admitir que se tiene. Bueno, la iglesia participa, participa fuertemente, es un jugador trascendente de nuestro país.